¡Suscríbete al canal! Y casi todos los chistes son chistes que son, ustedes dirán, ¿para qué necesito yo? ¿Por qué quiero comprar un chiste olímpico si ya las olimpiadas pasaron? Les voy a explicar por qué. Porque estos chistes que estamos hoy y solo por hoy entregando un 50% de descuento, funcionan fantásticamente bien en un 75% de ellos para los próximos Juegos Olímpicos. Exactamente, inclusive hay algunos que se adaptan a las actividades deportivas de fin de semana con tus amigos. Ah, correcto, es correcto, es cierto, es muy muy cierto. Y algunos aplican hasta para verbenas. Así es, así es. Hasta para verbenas. Entonces ya lo saben, solamente por hoy, hoy y solo por hoy, 50% de descuento en todos nuestros chistes olímpicos. Y si llamas ahora, te vamos a incluir unos chistes que puedes aplicarle a las carreras de Acure. A las carreras de Acure, sí señor. Y a la gile y al cargar la burra. Y para los toros coleados. Así es, si llamas ahora. Y diez, Miguel Arias y que les habla Luis Atén, les vamos a acompañar hasta las nueve en punto. Guillermo Díaz aún se encuentra de paseo por el mundo encontrando, en busca de su sexualidad. Sí. Y nosotros, bueno, estamos tan contentos acá, una vez más, de hacer otro programa rico en contenido, sin interrupciones. Sin interrupciones. Sin interrupciones. Con entrevistas realmente redondas. Cierto, cierto, cierto. La gente lo comenta en la calle, es que bueno está de nuevo en la mañana. Y por fin entendemos lo que tratan de preguntar a los invitados. Bueno, pues nada, fíjense una cosa, ya comenzó el juego, el partido entre Japón y Venezuela. Así es. Y la cosa va seis a cero para Venezuela. Así es. Vamos, vino tinto. Dale. Vamos, vino tinto. Los primeros seis goles fueron anotados en el primer minuto. Sí. Los japoneses dicen que qué fastidio que van a hacer ahora. Una cosa increíble porque sorprendió a la selección venezolana entrando a la cancha con seis pelotas. Tenían seis pelotas escondidas bajo la camisa. Sí, sí. Y cuando fue el pitazo del inicio del partido, de pronto aparecen estos sujetos. Seis corriendo con seis pelotas dentro al arco. Muy bien. Fue una excelente estrategia por parte de César Farías. Bien despistado el árbitro. El pase para ti, Miguel. Gracias, Luis. Bueno, sí, efectivamente, aquí desde la cancha podemos decirlo al principio cuando llegaron los jugadores. El árbitro les decía, ¿ustedes qué tienen ahí abajo? ¿Los que estamos gordos? No hicimos ejercicio. Sí, comimos Toronto, comimos Toronto. Ah, bueno, ok. Y él dijo, Toronto, qué excel, Toronto. Nosotros nos comemos las ciudades. Ajá. Entonces, gente loca los venezolanos. Miren, pienso no es bueno nada. El partido va transcurriendo el... Iremos avisando a la medida que vayan metiendo goles. Si los japoneses se meten gol, no vamos a decir nada. No, exactamente. Vamos a decir que... Para que no se friquen. No, lo que tenemos... No se friquen. Dos, tres opciones, diremos. Es Pachama, no te friques. Ese chamo no te comenía. Ey, vamos a decir, digamos, ya tenemos unos inventicos para tapar eso como... Sí. El árbitro es un vendido. Oye, por cierto... Eso era posición de la antena y ahí lo vio. Mientras el juego va transcurriendo, permítame decirles algo. Oye, los fiscales de tránsito caraqueños están tremendamente alterados. ¿Por qué? Están, pero de muy mal humor. Ayer, los fiscales de tránsito aquí en Caracas manifestaron su descontento por el exceso de trabajo de los últimos días. ¿Pero por qué? Han estado trabajando muy, muy fuerte en los últimos días y están furiosos los fiscales de tránsito. Han levantado un promedio de tres choques diarios de Pastor Maldonado. Oye, vale, perdón. Tres choques diarios. Ayer chocó frente al CCT, chocó más tarde frente a la Asamblea Nacional. ¿Pero está aquí todavía Venezuela? Chocó un poco más tarde, sí, todavía. Obviamente porque así como chocó. Claro, claro. Chocó luego en el cien pies y eso fue solamente ayer. Tres choques en un solo día. Es lo que están promediando desde que llegó a Venezuela. No, bueno, entonces debe ser que le está tratando de voltear las estadísticas a su favor. Es decir, porque como cuando te dicen a ti, oye, chocaste, sí, yo nunca he chocado en mi vida. Bueno, te tocaba, ¿entiendes? Porque estadísticamente ya te toca, ¿no? Sí. A lo mejor le está diciendo, mira, si hago unos 60, 70 o no sé, ya no me van. Estadísticamente es poco probable que me vuelva a ocurrir. Esta gente está furiosa. Los fiscales de tránsito dicen que no estaban acostumbrados a tanto. Yo pensaba que estaban furiosos con tanto con la lluvia que no podían salir a trabajar. No estaban acostumbrados a tanto. Mirta Pérez, Mirta Pérez, Mirta Pérez, wow, Mirta Pérez, pienso una cosa, amigos que están escuchando en este momento. Mirta Pérez es una cantante muy, muy famosa, una actriz también, muy famosa venezolana, una súper actriz además, una súper actriz. Y eso. Y viene hoy al programa. Creo que tiene un monólogo, ¿no? La segundona. La segundísima. Sí, la segundísima. Se puso la segundísima. Ah, claro. La segundísima. Sí, porque había la primerísima. Claro. Mirla Castellano. Sí, exacto. Exactamente. Y es la segundísima. Eso es un poquito Michael Jackson, lo de Mirla. Yo soy la primerísima. Sí. Es un poquito fregado. Sí, bueno, yo no sé. Un poco fregado. Sí, verdad que sí. Ella cuenta que el título se lo dio Renio Torina. Ah, claro, porque la llamaban el número uno. La primerísima. Ahí ya se le dicen, cuentan, que él fue quien la bautizó de esa forma. Bueno, que estaría muy bien. Pero Michael Jackson se autodenominó el rey del pop. Que es una cosa así como bastante pretenciosa. Sí. El rey del pop. La primerísima. Sí, bueno, bueno, Michael Jackson. Michael Jackson. ¿Qué cosas de Michael Jackson? Deberíamos buscar un adjetivo para nosotros, un calificativo, un título, un título real. ¿Sí? Un título. ¿A mobiliario? Pero claro. Uy, lo que pasa es que aquí... Para hacernos llamar de esa forma. En Venezuela se devolvieron todos los títulos mobiliarios a España. O mi insaten. Nuevo en la mañana con tal cosa, Miguel Arias, tal cosa, bueno... Con su divina gracia, Luis Chatén, y su ilustrísima... Bueno, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Son las 6 y 15 minutos. Tengan todo. Muy buen día. Sintonizan de nuevo en la mañana. Y esta es la mega. El infante Chatén. Puede ser, ¿no? Sí. El infante Chatén.